Y entre pleno y pleno, es decir, entre el pleno extraordinario de Condena y Repulsa a la Violencia de Género y el pleno ordinario del mes de marzo, tuvo lugar un homenaje a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento que llevan 25 años trabajando en el mismo. Nos gustaría tener por parte del Ayuntamiento Pozo Blanco una mención especial a ocho trabajadores de esta casa, de este Ayuntamiento Pozo Blanco, que durante los últimos años han prestado una magnífica labor en esta casa y creo que es justo, por parte de todos, darle ese merecido reconocimiento por ese trabajo, por ese esfuerzo y, sobre todo, por esa dedicación durante muchos años en esta casa al servicio público y que, a continuación, iremos nombrando uno por uno con un pequeño detalle, un reconocimiento en forma de placa que espero que lo puedan guardar no solamente en el mejor lugar de su casa, igual que muchos también de esta casa y este Ayuntamiento siempre lo llevarán en su corazón. Por tanto, a continuación le daré la palabra a mi compañero Emiliano Pozuelo, que irá nombrando uno por uno, agradeciendo a cada una de las personas y también, lógicamente, a todos sus familiares, a los cuales le damos la bienvenida también a este salón de pleno, que seguro que han jugado también un papel fundamental durante toda su vida, porque cada uno de nosotros muchas veces no somos nada ni llegamos a ningún puerto si no es con el cobijo, con el arropo y, sobre todo, con el apoyo de nuestros amigos y, fundamentalmente, de nuestra familia. Muchísimas gracias de corazón por estar aquí y gracias por todo el esfuerzo que habéis hecho durante muchos años a esta casa, a vuestro Ayuntamiento y también al servicio de vuestro pueblo, de Pozo Blanco. Os vamos llamando y os vais acercando por aquí, ¿vale? Jacinto Bravo Rico. Pedro Jesús Sánchez Fernández. José Antonio Dueñas Cardado. José María Sánchez Aguado, creo que no ha podido venir, ¿no? Pues luego saludaremos. Manuel Rubio Rodríguez. Manuel Rubio Rodríguez. Muchas gracias. Doña Rafaela Redondo Fernández. Gracias. 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 Gracias.